El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Bueno, llegamos al último día de la fiesta de Hamatsa Bendito es el nombre de Yahweh Y el día de ayer Estábamos compartiendo Sobre Ezequías En Segunda de Crónicas Todo lo que hizo El Rey Vamos a Segunda de Crónicas Primeramente el Eterno También veamos todos esos libros En orden Y entonces Vimos Que el Rey Ezequías Convocó a Judá A Israel Y desde Dan hasta Beersheba Para que vinieran a festejar La fiesta de Pesach Y que realmente los levitas No estaban preparados Los cuanín menos Así que eran pocos levitas Y acabaron de purificar todo El día 16 De Aviv Y entonces ya había pasado El primer Pesach Y entonces Tomarían Pesach Ahora Fue tanta Tanto el gozo La alegría Que decidieron Seguir la fiesta Por otros siete días Ahora Una de las cosas Que recalqué Es que muchos se burlaron No aceptaron Y el mensaje De Yahweh Era que si tomaran De Pesach Y celebraran La fiesta De los panes Sin levadura Muchos serían Liberados Y los que no Habían sido cautivos No serían cautivos Ahora Judá Vino de un solo corazón Es solo ministré Está en el verso 12 En segunda de crónicas 30 Y también algo Que me llama la atención Recalcar Es esto Que el rey Puso de sus propios medios De su hacienda Dice aquí En el verso 24 De segunda de crónicas 30 Léelo por favor A ver a Gerardo Porque Ezequiel El rey de Judá Había dado a la asamblea Mil novillos Y siete mil ovejas Y también los príncipes Dieron al pueblo Mil novillos Y diez mil ovejas Y muchos juanín Ya se habían consagrado Bueno Yashu HaMashiach Dijo que tomemos Pesach En memoria De él Hagamos No es Santa Cena Recuerden Para los nuevecitos No Es Pesach Es salir de Egipto Ahora Yashu HaMashiach Murió por nosotros Él resucitó Y vendrá por segunda vez Y eso va a suceder pronto Muy pronto Más pronto De lo que pensamos Ahora Yashu HaMashiach Dice ¿Por qué me dices Señor, Señor Adón, Adón Y no haces lo que yo te digo? Entonces ciertamente Muchos A pesar de que ya tienen años Estudiando Torah No tomaron de Pesach Y él dijo Que hiciéramos eso En memoria de él Entonces para los que No tomaron Pesach Me da tristeza decir esto Pero bueno Es la realidad Yashu HaMashiach No es tu Señor Es HaSatán Yashu HaMashiach Le reprenda Porque tú prefieres Servir a HaSatán No hiciste lo que Yashu HaDiho ¿Por qué le dices Entonces Señor, Señor? ¿Por qué le dices así? Si realmente No es tu Señor Bueno Pero para los que tomaron De Pesach Y los que celebraron La fiesta De los panes Sin levadura Como el Eterno Lo demanda En Kedusha Porque hubo gente En todo el mundo Que tomó Pesach Lanzando veneno Si la fiesta De los panes Sin levadura Es eso Que no haya pecado De hipocresía ¿Por qué tomar de Pesach? Es ahí Cuando viene el reprobadero La reprobación De las almas De lo que yo Hablé ayer Bueno Muchos Si se arrepintieron Y recuerden Que En Israel No solamente Está la tribu De Judá Y la tribu De Benjamín Muchos De los levitas Se quedaron Con Con Judá Es decir No salieron No se fueron Con Jeroboán Eso ya lo estudiamos En las dos casas De Israel Ahora Vean Segunda de Crónicas 30 Verso 11 Ah En español Con todo eso Algunos hombres De Asher De Manasés Y de Zabulón Se humillaron Y vinieron a Jerusalén Ah Bueno Algunos se burlaron Pero no todos Algunos se hicieron Teshuván Y recuerden Que vinieron multitudes Desea yo ayer Y entonces Los Kuanim Tuvieron vergüenza Porque no estaban Preparados Bueno Es un recordatorio De lo de ayer No sea No sea que no te prepares Bien Roe Que me escuchas O que me ves Y que lleguen las multitudes Y no estés preparado No estés en Kedusha Ahora Pongan atención La Tanakh La Tanakh nos dice En el verso 26 En el verso 26 Ah De Pakashen En español Hubo entonces Gran regocijo En Jerusalén Porque desde los días De Salomón Hijo de David Rey de Israel No había habido Cosa semejante En Jerusalén Ahora Al final de la fiesta Que tuvimos aquí En los patios La danza Yo le dije A los preciosos Ajín Que todavía hay algunos Y me da mucho gusto Que sigan acá Yo dije esto Desde la fundación Del mundo No había habido Fiestas En este espacio De la tierra Del mundo A Yahweh Desde la fundación Del mundo No desde Salomón No es que seamos mayores No, no, no No vayan a malentender Desde la fundación Del mundo En este lugar Del planeta No había habido Fiestas para Yahweh Sebaot Pero el Eterno Permitió que haya Fiestas para Yahweh Sebaot Y que su nombre Sea exaltado Desde este lugar Del planeta Bendito es Yahshua HaMashiach Aleluya Es un privilegio Es un privilegio Ahora Vamos al capítulo 31 Y se va a leer Hasta el verso 3 Ahora en inglés El rey Ezequías Tuvo que ordenar Tuvo que ordenar otra vez A los Juanín A los Levitas Recuerda estudiar Un tema Bueno, no tiene nada Que ver con la fiesta De Hamatsa Pero Estas paganas Y ahí Explico que es la Navidad Pero Quiero sacar de ese tema La enseñanza De el ordenamiento Que hizo el Melech David El rey David Sobre el servicio De los Juanín Está en ese audio Ahora Como ya no guardaban Bien Torah Entonces Leemos el verso 2 Omen Y arregló Ezequías La distribución De los Juanín Y de los Levitas Conforme a sus turnos Cada uno Según su oficio Los Juanín Y los Levitas Para ofrecer el holocausto Y las ofrendas de Shalom Para que ministrasen Para que dicen gracias Y saltasen Dentro de las puertas De los patios de Yahweh Ahora Yo voy a ir resumiendo El verso 2 Entonces El rey Ezequías Tuvo que decir A ver Momento Momento Voy a ordenar esto Él ordenó A los Juanín Y ordenó El orden De turno De los Levitas Para que el servicio De Yahweh Quedara nuevamente Bien restaurado Ahora El verso 3 En 2 de Crónicas 31 Me llama mucho la atención Porque ese ejemplo Me gusta mucho Que el roe Por ejemplo Sea el que tome La iniciativa Y diga Va De mi cartera De mis billetes Va Para Yahweh Para esto Para que se haga Una fiesta grande Etcétera Ese ejemplo Aquí lo vemos En el rey Sigue el 3 El rey contribuyó De su propia hacienda Para los holocaustos A mañana y tarde Y para los holocaustos De los días de reposo Ros jodez Y sus fiestas solemnes Como está escrito En la Torah de Yahweh Entonces el rey Contribuyó De su hacienda Con animales Para que hubiera holocaustos Para las fiestas De Yahweh Ahora Como los Juanín Entonces ya habían Tomado el lugar Que les correspondía Entonces ellos Iban a estar Dedicados a la Torah A bendecir al pueblo Y entonces viene Un reordenamiento También De decirle al pueblo Pueblo de Israel Ya no diezmabas Ya no hacías esto Porque no No había quien lo recibiera No había Juanín Entonces el verso 4 Mandó también al pueblo Que habitaba en Yerushalay Que diese la porción Correspondiente a los Juanín y Levitas Para que ellos Se dedicasen A la Torah de Yahweh Entonces de esa forma El pueblo diezmaría Ofrendaría Y todos los Juanín Dedicados a ello A la administración De la Torah Bueno Hubo una abundancia Tremenda Porque el pueblo Hizo Teshuvah Ahora ¿Quieres ver El resultado De una congregación? Mira al roe Si el roe Está de rodillas Es un decir Clama Gime Ora ¿Se guardan Quedushah? Entonces Gran parte De la congregación Si hay Yahshua Todos Más bien Bueno Eso es un decir De todos Pero El roe Tiene que ser Ejemplo De la congregación Orden Pimpieza Pulcritud Recato Trabajar rápido Etcétera Etcétera De grano De grano Vino Aceite Miel Y de todos Los frutos De la tierra Trajeron Asimismo En abundancia Los diezmos De todas las cosas Entonces El pueblo Dijo El rey Hace esto Y el nos está Ordenando esto Porque viene la Torah Vamos a hacerlo Pero si el rey No diezma No ofrenda No hace nada No trabaja No invierte El pueblo No tiene ningún Ejemplo Que seguir No tiene ningún Ejemplo Que seguir Aquí vemos Que hubo Una mucha Abundancia El 6 También los hijos De Israel Y de Judá Que habitaban En las ciudades De Judá Dieron del mismo Modo Los diezmos De las vacas Y de las ovejas Y trajeron Los diezmos De lo consagrado De las cosas Que habían prometido A Yahweh Y los depositaron En montones Entonces Hubo tanta cantidad Que dice aquí Que eran montones Eran cerros De bendición De todo tipo Bueno Dice el 7 En el mes tercero Comenzaron a formar Aquellos montones Y terminaron En el mes séptimo Te das cuenta Del mes tercero Al mes séptimo Poder Poner en orden Todos los diezmos Las ofrendas Del pueblo Verso 8 Cuando Ezequías Y los príncipes Vinieron Y vieron los montones Bendijeron a Yahweh Y a su pueblo Israel Entonces Cada roe Tiene que bendecir Al pueblo Porque con ese dinero Se paga la luz Con ese dinero Se hacen discos Estoy hablando De gozo y paz Porque aquí No hacemos negocio Se hacen discos Se hacen videos Se hacen libros Entonces Se bendice a los pobres Etcétera Entonces El pueblo Tiene Ejemplo Cada roe Este es un llamado Para cada roe Que diga Ser parte de gozo Y paz Tiene que llevar La misma dirección No hacer negocio Con la palabra Poner de su cartera Cuando haya una fiesta Ahora Quiero que sepan esto No lo digo por orgullo No, no, no El Eterno sabe mi corazón No Siempre yo tengo que ser El primero O sea, soy el primero Es decir Aquí está para la fiesta Hay testigos Así que tengo que ser el primero ¿Por qué? Porque tengo que poner el ejemplo Y ahora En esta fiesta Se reunieron Rohim Pastores De gozo y paz Entonces Se les llamó No solamente a orar Se les llamó Participar ¿Cómo? Ayudando a los arreglos De la fiesta Y ellos dijeron Sí Ayudando En el ministerio De orden y seguridad Ayudando en la escuelita Ayudando aquí Ayudando allá Entonces Como el pueblo Ha crecido La congregación De Tehuacán Antes recibía a todos Todas las congregaciones Y la congregación local Trabajaba con mucho gusto Para todos Pero bendito Yahweh Que ahora fue diferente Ahora los hermanos Los Rohim Participaron con sus congregaciones Para atender A otros visitantes Bueno Preparémonos Si el eterno permite Que sigamos en este lugar Llegará más gente A veces en la quejila local Se reduce el número Porque se tiene que expulsar gente O la gente apostata Que viene siendo casi lo mismo Pero yo estoy seguro Que apenas empezó esto Y vendrán millones Aleluya 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 Y entonces Tú te reunirás Para ayudarnos Atender a otros Aleluya 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 eso bendito es Yahweh van a ser millones si lo crees que bueno si no lo crees lo siento por ti aunque no permaneciéramos en este lugar el eterno va a llamar a un remanente ahora fíjense muy bien dice el verso 9 entonces preguntó el rey ¿qué hacemos con estos montones? eso es lo que está diciendo ¿qué hacemos? entonces la respuesta es y el sumo cohen azarías de la casa de Sadoc le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Yahweh hemos comido y nos hemos aseado y nos ha sobrado mucho porque Yahweh ha bendecido a su pueblo y ha quedado a esta abundancia de provisiones entonces había tanta bendición que los cuanín subieron de peso se saciaron así como tú pobre avión no va a ser las tarjetas que llevas es los kilos que ve traduciendo Gonzalo sino no va a ser las tarjetas que llevas sino el peso que adquiriste acá por comer bien aleluya ahora el 11 entonces mandó ese aquí es que preparasen cámaras en la casa de Yahweh y las prepararon entonces depositaron prepararon cámaras graneros para que se entienda al folí prepararon grandes construcciones para depositar todo ello el verso 12 y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo de ello a Levita con Anías el principal y se medí su hermano fue el segundo ahora algo que me llama la atención subrayen la palabra fielmente todos los diezmos que del pueblo todas las ofrendas que del pueblo tienen que ser manejados transparente eso es a lo que se refiere fielmente es decir con honradez con honradez con mucha honradez yo no me aparto yo no me aparto de esto que un roe pueda vivir de los diezmos no, no me aparto de eso a lo que me refiero es que algo que le toca a la congregación lo tome el roe para él no, cuidado porque una maldición cae de inmediato no, el roe tiene que manejar cada roe tiene que manejar todo honradamente todo fielmente ahora a eso se refiere en malají malakías que ya está en la página de internet en ese tiempo que depositaran sus diezmos en el alfolí y hay alimento en mi casa ahora vamos a traspor hablarlo para nosotros ¿cómo es esto? viene alguien porque cada ocho días Shabbat hay visitas hay visitas de varias partes por ejemplo antes de la fiesta muchos meses antes de esta fiesta tres meses antes de esta fiesta vinieron varias personas varios nuevos hermanos de Estados Unidos ellos lógico no se quedaron a la fiesta tuvieron que regresar pero ¿qué es que hay alimento? roe yo vine porque quiero aprender Torah le empiezo a ministrar y de inmediato tengo varias repisas acá con discos de bebés y entonces saco un disco tenga de parte de todos ¿cuánto le debo? no, es gratis ten ten ahora ten este video ten aquí vas a aprender sobre las fiestas aquí vas a aprender sobre los pecados que no debes de cometer ese es el alimento aparte es el alimento físico entonces hay hermanos que me ayudan hay un grupo especial que me ayuda a dar de comer a otros hermanos otras visitas otras visitas entonces eso es hermoso porque llegan las visitas en Shabbat yo les ministro la Torah y después salen de la oficina van a van a al área del comedor y entonces ahí los hermanos comparten el alimento con ellos llevan el pan espiritual la Torah el agua de la Torah pero también se les alimenta físicamente eso es lo que se ha hecho acá en esta congregación ahora te va a tocar a ti allá hacerlo y ahora tú que estás aquí de visita para la próxima fiesta bueno tendrás que compartir el pan de la palabra del agua de la Torah y también el pan físico con otros bueno entonces se hacen ministerios y los ministerios tienen un líder y ese líder se encarga de dar ejemplo tiene que dar ejemplo pero antes de llegar a esa parte quiero decir entonces que es la época de la restauración en aquel tiempo no se guardaban las fiestas Ezequías dijo basta se van a hacer y celebraron Pesas y la fiesta de los panes y levadura quince días el doble el doble después los Juanín y los Levitas vamos a poner esto en orden y después el pueblo a llevar a cabo las cosas termino con esto ¿por qué pongan mucha atención ¿por qué di este tema detrás ayer y hoy? tomamos de Pesas celebramos la fiesta de Hamadza se está poniendo el sol prácticamente ya y entonces tiene que haber un orden los hermanos encargados de servir tienen que servir mejor entonces eso se les toca por así decirlo a los Juanín a los Levitas bueno pero la situación es esta que al pueblo le toca hacer el diezmo y las ofrendas ¿omén? ahora prácticamente se está poniendo el sol ¿omén? nos ponemos de pie tacún ponte sobre tus pies otro sadón toqueas únanse al toque otro sadón toqueas únanse pasa la orquesta y se puso el sol y se acabó el primer sabatón el último sabatón de Hamatsa y se terminó la fiesta de Hamatsa la fiesta de los panes sin levadura todo acababa acabó